Con el objetivo de que la ciudadanía tome conciencia y responsabilidad ante lo decretado por el Gobierno Nacional en la cuarentena, se han intensificado los operativos de parte de la Policía Nacional en diferentes sectores del municipio. Uno de estos ha sido el mercado público, hasta donde los uniformados han llegado a realizar diferentes operativos de registro y control, dando cumplimiento a lo ordenado también por el Gobierno local de la medida del pico y cédula, de la cual la ciudadanía en poco porcentaje ha acatado lo establecido.